Música ¡Preparada de defensa! ¡Ven! ¡Llego! ¡Ven! ¡Delante! ¡Ven! ¡Pero de que! ¡Hala! 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 ¡Viva Juana! ¡Viva Juana! Ahora vienen de frente, ahora la foto esta la que... ¡Viva Juana! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga chicos! ¡Venga chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuego la tortura! ¡Fuego la tortura! ¡Fuego la tortura! ¡La salida, esta mierda! ¡Querozo, efectivo Ferrazó! ¡Vamos! Justiónten esta línea ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la próxima! ¡Viva Juventud! ¡Vamos gente! ¡Viva Juventud! ¡Vamos! ¡Viva Juventud! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos, cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos, cuidado! ¡Fuego! 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 ¡Fuego ¡Vamos allá que se quedan para acá! ¡Venga va a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! Si se nos fallamos No lo pueden ver hacia atrás No lo puedo ver en nosotros Los seguidores hay un guián que estive ¡Echadlo fuera, venga! ¡Echadlo! ¡Echadlo a los gallos! ¡Echadlo a la puerta! ¡Echadlo! ¡Cortemos a la puerta! ¡FUERA ! ¡Venga, venga! ¡Echalo, bájol! ¡Echalo, bájol! ¡Echalo, bájol! ¡Venga, fuera! ¡Vamos, híjole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que el monte no se rinde! ¡Se coja el grino! Va a tener que poner las cosas en serio. ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, venga!